Es que ya volvió Margot Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio La voy a volver a poner hipster ¿La pongo? A Wilbur de París Así se llama el artista, se los juro Wilbur de París ¿Vieron Pasión y Poder? Sí A Wilbur de París Exacto, a Wilbur de París Eh, señor Villalobos ¿Pasión y Poder? Es el refrito del refrito De Pasión y Poder Pasión y Poder, luego se hizo una Que era un mix llamada Mundo de Fieras Ajá Y ahora se hace Pasión y Poder Producida por el Güero Castro ¿De qué trata? Dos familias de putrimillonarios mexicanos Ajá Que están, este, peleados a muerte Porque resulta que la mujer de uno O sea, la mujer que uno amaba Se casó con el rival Exacto Es decir, Susana González En lugar de casarse con Jorge Salinas Que era el amor de su vida Y que es el bueno de la historia Exacto Se casó con Fernando Colunga Que es el maluco de la historia Sí En la primera versión Diana Bracho Que era la buena Estaba casada con el malo Que era Enrique Rocha En lugar de casarse con Carlos Bracho Que Carlos Bracho se había casado con Claudia Islas Que era la mala Aquí es Marlene Favela Las parejas son Marlene Favela y Jorge Salinas Fernando Colunga Que es malo, 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 malo Y, este, Susana González La pareja de, eh, eh, Susana González Y Fernando Colunga Tienen un hijo Ajá Este, y la pareja De Marlene Favela y Jorge Salinas Tienen un hijo malo Una hija buena Y una hija mala Y tienen un hijo Del primer matrimonio de él Que ella desprecia Ajá Esas son las familias Y en el primer capítulo Vimos como La hija de una pareja De la pareja, digamos De, eh, los malos Bueno, de la mala con el bueno Que es la de Jorge Salinas Marlene Favela Que es Michelle Sego ¿Cómo se llama? Renault Renault Se va, va a conocer al hijo De Fernando Colunga Y Susana González En un accidente de motocicleta, ¿no? Y va a comenzar el Romo y Julieta Pues sí ¿No? Es sí De donde se trata Este aborto de la naturaleza ¿Por qué? En el primer capítulo Vimos como Fernando Colunga Tiene controlada a Susana González Tan controlada Que ni siquiera tiene celular Ay, exacto Oye, pero te fijaste La escena que describe El personaje de Susana González Con unos canarios ahí De, váyanse Les abre como la jaula Los canarios no se quieren Y los canarios Y le dicen Estás idiota Ya, está horrendo Aquí nos dan de tragar Estás batustas Imbécil Lo que Pero Eso es como ¿Sabes a qué equivale? Agarrar un niño de cinco años Ponerlo en la calle Y decirle ¡Corre! ¡Eres libre! O dejarlo ahí En Iztapalapa Ahí donde desmantelan los carros Ahí decirle ¡Corre! ¡Eres libre! Pero el grave problema Es que además de que La tonovela se nota vieja Se nota vieja, 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 vieja Y que las actuaciones Son de tres pesos No saben retratar El mundo de los ricos Tú imagínate Son Carlos Haz de cuenta Que fueran Carlos Slim Y Emilio Azcárraga Ambos llegan A una cita Así ellos Solitos A una cita Con un señor Que tiene un terreno inmenso En Huatulco Que los dos quieren Para hacer Distintas obras Y se topan la recepción Y la secretaria Le dice Ay perdón Es que Fíjate Son importantísimos Y la secretaria Dice Ay perdón Pero es que empalmen las citas Y entonces llega el dueño Del terreno Y les dice Que todavía no tiene decidido A quién se lo va a comprar Y ya imagino A los empresarios De gran envergadura Diciendo Mira Yo voy a dar Todo el dinero Que tú no tienes Porque yo Voy a dar una oferta Voy a tener una oferta Más grande Y el otro No pues no Porque yo soy ético Y mis negocios ¿Quién habla así En el mundo de los negocios? Nunca nadie Ahora ¿En qué familia de ricos Se levantan todos A las doce del día? Exacto Porque ya hay luz De doce del día Y dicen ¿Qué temprano nos levantamos? ¿Sí o no? Oye Y esta Todos se sientan a desayunar Del mismo lado O sea Tú cuando te sientas a desayunar Quieres platicar Con el que está enfrente ¿No? Para platicar No todos como está La dirección Y son los tres Y luego como Saben que el público Es imbécil Hay que explicarle A cada quien Quién es ¿No? Entonces Marlene Favela Se levanta Está desayunando Dice Hola hija Yo te quiero a ti Porque eres mi hija De papá y mamá A ti no Porque eres hijo De él Y no mío Si eres el bastardo A ver No Si el pobrecito Está diciendo Que es del primer matrimonio Bueno Y luego Y luego no Tú eres de esposa Que si eres buena ¿No? Si Pero mira Ahí viene tu marido Que es malo Que es más viejo Que tu papá Que es más viejo Que tu papá Además ¿No? Si es cierto Lo vi Dije Oye Entonces Te explican todo Con piedritas Y con palitos Porque somos imbéciles Si Y la trama es Simple Tonta Naif Es ofensiva La telenovela Oye Espérate Y una de las hermanas Que llega Casi desnuda Si Pues ya Como prosti Como prosti Ah si Yo así duermo Y luego traigo Un vestido Muy parecido Con el que dormía Cuando se ve la moto Si Ah si El vestido ¿Cómo se llama esa mujer? Este Baeva Irina Baeva Irina Ya si te llamas Irina Ya Nombre es destino Y luego la protagonista Que es buena La protagonista que es buena Que se va a acabar enamorando Del hijo O sea Va a ser Romo y Julieta El novio Con el que se va a casar Le lleva una moto ¿No? Bueno el novio Se va a estampar en ella El novio que se llama Joshua Joshua además Y entonces el tal Joshua Le lleva una moto Y ella le dice Le lleva flores Y le dice Me encantan las flores Y te tengo una sorpresa Me encantan las sorpresas Yo dije Ay no tienen otro texto Y él le pone en la moto Y ella dice Es que Y él no se da cuenta Es que Gracias Pero me parecen peligrosas No importa No sé cuánto No O sea Todo Súbete No seas aguada ¿Preparado? ¿La hermana en calzones? Dice yo si me voy a subir No no está en calzones Así se viste ella Como prostituta de la calle Le dice No traes casco No traes casco Ni traes calzones Exacto Así de olla No pero luego Se sube en la moto El güey Y se va Y el otro par De pirujas Correteándolo En tacones Como del quince Sí Y corren igual O sea Corren a la misma velocidad Porque después Solo en pared O sea Si Si Doblan así De chistes Órale Con esos tacones Corren más rápido Que el güey En moto Guau Porque es que El accidente Como costó muy malos Para hacer escenas de acción Entonces El doble Que contrataron Para que hiciera el caballito Con la moto Iba súper despacio Ellas lo alcanzan Lo alcanzan Y es cuando La otra moto choca ¿No? Donde viene el hijo De la familia rival Ajá Donde se van a conocer estos Oye Y luego El hijo de Jorge Salinas El maluco Que sí parece que es más grande Que Jorge Salinas Alejandro Nones Muy baboso También es un malo Muy estúpido Porque le dice Tú eres un hijo bastardo No soy hijo del primer matrimonio Bastardo Pues no estúpido No es bastardo Porque es hijo De un matrimonio Legítico Idiota Legítico Legítimo Ese personaje Del hijo del primer matrimonio Lo hacía Miguel Pizarro Y lo hacía Yo creo que muy bien Y ahorita pusieron a un niño Con los lentes de Eugenio Derbez ¿No? Y además O sea Soy nerd ¿No? Pero fíjate Ejecutivos prepotentes Este Mujeres que Que le sacan carros A los maridos La entrada parecida A Mad Men Bueno Así como copiando los edificios Ay por favor Pero ejecutivos prepotentes Mujeres que le sacan Este Cosas A los maridos A punta de sexo Es como un reality show Demuestra perfectamente el mundo de los ricos afroamericanos en Estados Unidos Ajá Así es Es clarísimo Cómo se mueven Cómo hablan Cómo se visten La ropa que traen Ahí en Empire Traen Si traen Gucci Si traen Roberto Cavalli Si traen Tom Ford Es decir Y aquí todos El que más elegante Viene vestido De Este Sara Ahora en casa de En casa de Jorge Salinas Había un Un Pedro Coronel Un cuadro de Pedro Coronel Que se llama El Mago Y lo primero que pensé fue Este El que compró O sea Jorge Salinas No debe tener ni idea de arte Pero bueno Pero al nivel Pero compra por metro Perdón Al nivel que Que pretenden ellos mostrar estas familias Al nivel de riqueza Tendría que tener mínimo un Picasso No un Pedro Coronel No hay por ejemplo Si llegan a la oficina Donde se van a empalmar las citas No llegan solos caminando Siempre cuando Y va la gente avisando Ahí viene el señor Azcárraga Y van avisando A qué lugar va ¿Me entiendes? Para que estés preparado cuando llegue No llegan así los dos Así a la recepción del lugar Qué hombre buenas Ajá No y se pelean ahí Porque además Estos empresarios Que pretenden encarnar Jorge Salinas y Fernando Colunga No hablan así No se mueven así No No negocian de esa manera Las esposas de estos No son prostitutas Porque les ponen Marlene Fabela y Susana González Ambas vestidas Pintadas como prostitutas Unas pelucas Y todas tuvieron también Hijas prostitutas Sí E hijos imbéciles ¿No? No, no O sea O sea Podrán despreciar O admirar a los ricos Pero no son así Entonces partiendo de esa base Todo resulta inverosímil Sí, sí Además de que los diálogos son Para gente Que bueno Que tiene una neurona Y que difícilmente Podrá comprender Lo complejo De la trama de pasión y poder Oye Escenorativas de cartón Las mismas casas de siempre Los exteriores Las hemos visto En 300 casas Sí, casa de las lomas Antigua Ya sabes De los ricos Que aparecen En las novelas De Televisa Es horrenda No, pero la actuación De Fernando Colunga Por favor Por favor Sin matiz No he visto Así No hay ningún actor Más malo en el mundo Que Fernando Colunga No se puede ser Tan mal actor No se puede ser No se puede Imagínate que ese güey Fuera doctor Y te opera No, me muero Te mueres Me muero Te mueres Así Todo el tiempo Con la sirvienta ¿A dónde vas, estúpida? No, pero es que le hablan A la señora Yo le llevo el teléfono ¿Cómo serás imbécil? Exacto Ya tuve que leer las noticias En el internet Porque no me trajiste Periódico a tiempo Un loco Un loco Y llega el hijo Y llega el hijo Ese señor no es malo Ese señor está imbécil Exacto Ese señor Háblele al manicomio Y que vengan los hombres De blanco Y le digan ven Y adiós Y ya Enrique Rocha También en ese aspecto Pues es mucho Mil veces No bueno Carlos Bracho Y Claudia Islas Y Lola Medino Era muy mala Pero era muy bonita Entonces yo Cuando era niña Veía la Dice Ay porque Lola Medino Que bonita Y ahora lo hace Michelle Bueno que Pues trae una cola Una extensión de pelo horrible Y el papel de la hermana Lo hacía Paulina Rubio Pero José Pablo Minor Que sale del hijo De Fernando Colunga Llega a ver a su mamá Y él ¿Por qué no me saludas? ¿Eh? Soy tu padre Y por qué además Para que la gente se entere No estás trabajando en mi empresa Y quieres ser ingeniero en Monterrey ¿Sabes qué? Y le dice Y él le dice Además en un edipazo ¿No? Mamá vente conmigo Decide ¿Te vas con tu hijo o conmigo? Porque ahorita Mira Ahorita Te me vas De mi casa ¿Eh? Vamos a un corte Este es Fernando Colunga Actuando ayer Bellísimo Mana Santa Reina Adorada Idolatrada De la vida Del amor Muñerca Polca Lagartona Podrila Guachaperra Vamos a un corte Dispara Dispara BBC Radio Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara En MBS 102.5 Ni para juguete del perro Oye y ayer No pude resistirlo Y lo hice para comentarlo aquí Me eché otro capítulo más de Pasión y Poder ¿En serio? ¿Y sigue enojado Colunga? No, Fernando Colunga Bueno, Enrique Álvarez Félix En su telenovela más furiosa Es Teatro Kabuki Científico Junto a Fernando Colunga Que está así todo el tiempo Ayer le decía Susana González Porque ves que hubo un accidente al final del primer capítulo Ahí fueron a andar al hospital Donde el novio de la hija de Salinas Chocaba con el mijito de Colunga Ajá Y entonces fueron a andar al hospital Y en el hospital Esta mujer Susana González Que está enamorada de su hijo Está defendiéndolo Y Colunga le dice Y te digo una cosa Y ese No, tu hijo Es tu hijo Y le dice ella Nuestro hijo Tu hijo No, y que fue a ver a Salinas Fue lo que le dijo Tú veniste a ver a Salinas Porque con el que chocó Es el hijo de Salinas Veniste a ver a Salinas Porque es el que te gusta Porque yo no te hago sentir mujer ¿Te acuerdas de una telenovela? Esta es una anécdota interesante ¿Cuál? Porque incluye a la primera dama del país Este ¿Se acuerdan de una telenovela En la que ella era Posora así que la dueña de Topo? Sí, la dueña Sí, sí, sí La dueña, ¿no? Sí, sí, sí La dueña Bueno, en la dueña Que salía ella Muy de vaquera Que al ratito recuerdenme El tema de los vaqueros Porque tengo algo importante Que decir Respecto a los vaqueros Pero ella salía como de vaquera En cuaco Sí Dando órdenes Y era la dueña Pegaba de gritos Sí Este Yo Lo que dije Bien Después de ver esa telenovela Es que quien tiene el poder El verdadero poder No necesita gritar No pega un solo grito Piensa en figuras de autoridad Verdaderas figuras de autoridad Las has oído gritar O por lo menos Ok Alguna vez así como Pam Para poner orden ¿No? Pero Como oligofrénicos Generalmente son muy amables Te sorprende que sean tan amables Que te dicen Ay es súper lindo Porque tienen el poder La señora Aramburu Zavala Por ejemplo Nada más para la ceja Y pues tiembla Todo el mundo Bueno ahora venía Porque tiene poder Venía escuchando a Jorge Vergara Que lo estaban entrevistando Que tiene poder Nada más ahorita déjame cerrar el tema Ok Cierra, cierra Porque viene al caso con eso Porque Angélica Rivera Que entonces no era Primera dama del país Una de dos O me oyó O Un director de escena Se dio cuenta Y le dijo eso Le dijo Tal cual eso Tú tienes poder No tienes por qué gritar Y a partir de ahí Dejó de gritar Alguien necesita decirle eso A Colunga Alguien le necesita Ahorita Por favor Si van con el chisme Este Se habló aquí De Angélica Rivera Cuéntenlo bien Por favor Este No pero es que parece Pero alguien necesita decirle a Colunga eso Bueno Colunga parece Una mujer con furor uterino Si O sea Una mujer histérica Mira Estaba escuchando ahorita A Jorge Vergara Que tiene poder Ajá Si Hablando acerca de si va a meter o no A la cárcel a su mujer Angélica Fuentes Ajá Y hace cuenta que estaba platicándote De que tu cafecito Si te lo servía Con azúcar O con O endulzante ¿No? Si Con tranquilidad ¿Se acuerdan de María Rubio Que hacía Catalina Acryl? Claro Era una mujer absolutamente poderosa Claro Bajito Ajá Tranquila Así era Tu ve este Ve la serie Empire Si Donde son afroamericanos bastante corrientes Si Pero el patriarca De ahí Tiene el poder Es absolutamente frío y calculador Y encantador ¿Eh? Claro Nunca lo ves haciendo exabruptos Pero jamás Pero lo curioso es que ¿Quién dirige eso? ¿Sabes? Ahora ¿Sabes? No puedes llegar al poder Con ese temperamento Te truenan de dos patadas Claro En el padrino lo ves claramente Quien va a heredar la fortuna De 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 Del padrino De Vito Corleone Es James Caan Claro O sea, Sonny Este Y Sonny En cuanto le ponen un cuatro Así Le habla al esposo Me volvieron a pegar Y ahí va el imbécil Sin avisarle a nadie No lleva guaruras Agarra el coche Va como imbécil Y en la caseta Lo dejan como queso gruller Pues sí Y hasta el papá sabía No, el padrino dice Me duele Pero se lo buscó El tipo Brincaba a la primera Así Lo ve convertido en queso gruller No ves la Tú no ves la toma Nada más ves la cara de Marlon Brando Y ahí lo ves todo Sí Porque lo más interesante Es lo que no se ve Pero dice Mira lo que le hicieron a mi niño Y dice Que no haya venganza De entrada Porque él se lo buscó Por loco Colunga El personaje Colunga No puede haber amasado Esa fortuna No puede haber llegado así De lejos Si es así de estúpido ¿Me entiendes? Lo de histérico De histérico ¿La esposa qué le pasa De aguantarse con ese señor? Porque yo conozco también Mujeres Sometidas Por hombres Con dinero Y sin dinero Como diría José Alfredo Pero plantea Es muy diferente Es muy diferente Además hay algo El sometimiento es muy Están hablando de pasión y poder Ajá No ves ni pasión Ni poder De entrada De entrada no se va a ver Poder nunca Ajá Porque los presupuestos Tan raquíticos Que tiene Televisa No le van a permitir Al güero Castro Que yo no sé Si tenga el gusto o no Como para compartirnos El mundo de los Ricos Está manejando una casa de citas En una colonia de clase media baja Es lo que parece con unos dientes Un putri millonario No usa Sara Para la medida Usa mínimo villán No Tom Ford ¿Verdad? No estos trajes La corbata que tenía Colunga de tres pesos ayer Es decir Y agarrada raro ¿No? Bueno ha de ser la moda Pero yo dije ¿Qué es esto que está agarrada? ¿La moda de dónde? Es como agarrada Es decir Era para que se colgara Fue su actuación Pero Pero Ese mundo que intentan Retratar Además Esto es un wannabe De Dynasty O de Dallas Esto Es un wannabe de eso Sí Porque es una novela De los ochentas Sí Entonces ¿A dónde vamos a parar? Como diría el buqui Lo único que adoré Es que el personaje Se sigue llamando Elatio Gómez Luna Y sigue diciendo a la mamá Medio Medio hermano Medio O sea Todo el día le va a decir Que es medio hermano Todo el día Todos los días Y para que la gente entienda Es que esto es lo que hacen en Blinda En Blinda En este organismo de Televisa Donde revisan los libretos Es lo que Como creen que la gente es estúpida Yo veía esta novela ayer Y me empecé a sentir Un excremento gigante Es lo que piensan de nosotros Estos Imbéciles ¿Sabes qué hacen? Pásame el retrato De mamá que murió Hace cinco años Así de Güey Lo sabemos los dos ¿Por qué me lo dices? Exacto Es como si yo digo Felipe Ya que trabajamos juntos Desde hace dieciocho años Serías tan amable De poner la canción Así Poco Les falta Tiene que haber otra manera Casi casi tienen diálogos Como de caricaturas viejas ¿Te acuerdas? Me voy a parar A recoger aquel billete De diez pesos Para ¿No? O sea Todo lo explican Pero en serio Ustedes como espectadores Antes no era así ¿Qué dices? Antes no era así Ahora está peor Ahora creen que la gente está Ah no Claro Porque se han dado cuenta Del poder que tienen Pero usted espectador En serio Que nos escucha No vea eso Porque nos consideran Excrementos O sea No permita Vamos a un corte Regresamos 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 Gracias.